Buenas tardes. Pueden saludar en el chat, si quieren, para que haya algún tipo de interacción al comienzo de las clases. Veo que hay 21 personas, ahora un poquito menos, que están mirando el vivo. Buenas. Buenísimo. Bueno, bastante puntual arranqué hoy. En general, a veces como es desde acá, desde la cocina, a veces nunca está del todo en condiciones, entonces, bueno, cuesta un poquito. Bien, mientras van saludando, vamos a estar trabajando con la segunda unidad. Algunos preguntaron en el grupo de WhatsApp, que había que leer, les aclaro de nuevo, el cronograma de clases están en el aula virtual, así que pueden ir viendo ahí las lecturas asignadas a cada clase. Igual yo en estos vivos les voy a ir adelantando cómo venimos. Hoy me imprimí el cronograma, así que bueno, nada, les voy a ir adelantando cómo vamos a ir trabajando en qué bibliografía vamos a tener asignada para las clases. No sé si pudieron leer los capítulos de Williams, que están disponibles en el aula virtual. Voy a traer el libro. Voy a traer el libro. Bueno, listo, este, marxismo literatura. Vamos a trabajar con dos capítulos, el de hegemonía y el de dominante residual y emergente. Me interesaba hoy hacer una presentación general de la noción de hegemonía, adelantar algunas cuestiones sobre estos capítulos, si hay preguntas obviamente las pueden plantear, digo, hacer una presentación de esos dos capítulos. Y después lo que me interesaba es algo que también quedó como material complementario, que es la película de John Carpenter, Day Live, que me parece súper interesante para esta unidad. Y además porque en general siempre le pasé medio por, digamos, como sugerida, nunca la discutí en las clases y me parecía que podía llegar a ser interesante discutir ese material. Bien, ¿algún comentario, dudas? Porque este, como es el primer vivo, aprovechen. Igual siempre va a haber opción para que puedan hacer algún comentario, obviamente. Pero bueno, como siendo el primero, antes de arrancar, por ahí si tienen algún comentario o algo que quieran decir, los espero. Y si no, arrancamos. Me fijo acá en el grupo de WhatsApp. No todas las clases, pero hoy va a estar en el chat también Fernando Pernera, que es becario de la materia. Así que, bueno, me hará algunas acotaciones sobre... Ahí está, Fernando. Ahí saluda. La película se llama Day Live. Está el link en el aula virtual. Está en YouTube también. Está en... Me interesa mucho discutirla porque me parece que tiene muchos elementos que permiten poner las categorías en discusión. Las categorías estas que vamos a trabajar hoy, que hegemonía, ideología, ¿no? Sentido común. Entonces, sí, el nombre de la película es Day... Ay, no, esperen, está mal escrita. Day. Ahí va. ¿Ya la habías visto, Nicolás, esa película? Los mensajes subliminales de los aliens, sí. Bien, entonces, me interesa hacer un repaso. Ah, mirá qué bueno. Bueno, genial. Así que si hay varias personas que la vieron, vamos a dedicarle... A ver, a mí me pasa esto. Con los vivos no quiero hacer... A ver, con las clases sincrónicas. No quiero hacerlas muy extensas porque agotan. Pero, bueno, quiero dedicarle hoy un rato a conversar sobre la película. Así que tal vez pase un poquito más rápido por otros temas que igual tienen disponible en los otros videos en el canal de YouTube. Así que cualquier cosa también pueden fijarse en otras clases. Además, bueno, por eso quiero también incluir otros materiales para que sirva también eso, ¿no? Que haya otros materiales para discutir o para poner en relación con la bibliografía que me parece que puede llegar a servir. Aprovechar esta situación en la que tienen disponibles clases anteriores, ¿no? Para que se vean, no sé, hagan maratón de clases de otras cuatrimestres. Pero sí aprovechar un poquito esta situación, ¿no? En donde tienen otras clases disponibles. Igual tampoco es que digo cosas muy distintas. Pero alguna cosita siempre me interesa de cuatrimestre, de semestre a semestre. Bien. Sobre el concepto de hegemonía acuñado por Gramsci, a ver, es un tipo de formulación la que plantea Gramsci, ¿sí? Me interesa establecer algunas precisiones sobre ese concepto porque, bueno, es importante para tener en cuenta en el análisis cultural. Entonces, bueno, es lo que permite, de alguna manera, dar cuenta de las relaciones de poder, de dominación, las relaciones de jerarquía en el ámbito de la cultura. Digo, para lo que es el análisis cultural. También este concepto, obviamente, tiene que ver con una lectura política. Entonces, bueno, desde la política también se retoma este concepto. Pero a los fines de lo que es esta materia, sociología de la cultura, me interesa retomar algunas cuestiones y la reformulación de Williams sobre este concepto. Entonces, por lo general, el concepto de hegemonía refiere a distintos fenómenos y nos interesa, en principio, por ejemplo, tuvo en sus orígenes una, refería a la descripción entre relaciones entre estados, ¿no? Esto de, bueno, ciertos estados que hegemonizaban a otros, ¿sí? Entre naciones, ¿sí? Y hay otra acepción dentro de la perspectiva marxista que utiliza el término para pensar las relaciones entre clases sociales o entre partidos políticos, ¿sí? Y entonces, dentro de esta última acepción hay dos significados. Uno tiene que ver con el énfasis en la relación de dominación, ¿sí? En cómo se sojuzga, ¿sí? Cómo se logra, digamos, cómo se ejerce la fuerza por sobre la dirección, en donde se acentúa el componente persuasivo por sobre el coactivo. Y hay otra, otra deriva, ¿sí? De esta acepción que pone el acento sobre lo que tiene que ver con la dirección intelectual o moral que concentran o logran concentrar determinados grupos, ¿sí? Que logran conformarse como guías legítimos, ¿sí? De ciertos procesos. Y que entonces se obtiene el consenso por parte de la mayoría de la población, el consenso o la pasividad. Esto tomémoslo, tomemos nota de esto, ¿no? De cómo se logra el consenso a partir de esta dirección que logra establecerse, ¿sí? Que logra la sumisión voluntaria, de alguna manera, por parte de los grupos más afines, ¿sí? De este segundo significado es del cual deriva toda la elaboración de la teoría de la hegemonía de Gramsci, en donde, digamos, esta concepción ocupa el centro de su reflexión sobre la política y el Estado moderno. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, sostiene Gramsci que en una sociedad clasista la supremacía de una clase sobre otra se ejerce siempre mediante modalidades de dominio y de hegemonía. Entonces, a mí me interesa plantear, a ver si se ve, siempre tenemos problemitas con esto. Bueno, si se llega a ver, uy, no puse, me olvidé de poner todos los, las luces. Me acabo de dar cuenta. Hegemonía, entonces, consenso, ¿sí? Más coacción. No, ¿me di cuenta? Bueno, la próxima. Lo que pasa es que, bueno, como claro, es el primer vivo después de varias semanas, me olvidé de poner bien las luces. Bueno, entonces, les decía, está esta cuestión, ¿no?, de pensar la hegemonía en función de estos dos elementos, ¿sí? Y está esta cuestión, ¿no?, de las, se ejerce, ¿sí?, la supremacía de una clase social, se ejerce, ¿sí?, mediante estas modalidades complementarias del dominio, que tiene que ver con la coacción, ¿sí?, y la hegemonía o el consenso. A veces se intercambian, ¿sí?, pero la idea de hegemonía implica, ¿sí?, la generación de consenso, siempre, ¿sí? Nunca se puede pensar la hegemonía como solo coacción. Ahí ya deja de ser hegemónico, digamos, el componente de la construcción de un consenso, generar consenso, apoyo, es una parte constitutiva de la hegemonía, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, esto que decía, las modalidades complementarias de dominio y hegemonía o de dominio y consenso, en el caso de las modalidades de dominio, se ejercen sobre los grupos antagonistas mediante aparatos de coacción, ¿sí?, que son propios de la sociedad política, mientras que el consenso, ¿sí?, se ejerce a través de los aparatos hegemónicos de la sociedad civil, entre los que se identifican, por lo general, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, ¿sí?, canales que no refieren a estos aparatos hegemónicos, no utilizan la fuerza, ¿sí? Bien, respecto de la noción de hegemonía, ¿hasta acá cómo vamos? Porque también me olvidé las luces y estoy como, bueno, ahí hay que calibrar de nuevo el tono, la velocidad. Perfecto. Bien, esta parte me resulta interesante de la relación entre hegemonía, ideología y cultura, porque se vincula con el capítulo de Williams, ¿sí?, el de hegemonía, en donde pone en relación estas nociones, ¿no?, de hegemonía, cultura e ideología. La hegemonía, según Gramsci, presupone que se tienen en cuenta los intereses de los grupos sobre los cuales se va a ejercer la hegemonía, ¿sí? Los grupos, digamos, de alguna manera los grupos dirigentes tienen que incorporar algo de los intereses de esos grupos sobre los cuales se pretende ser hegemónico, ¿sí? Digamos, hay algo ahí va a negociar o a ceder, ¿sí?, para lograr ese consenso. Entonces, es importante eso, la hegemonía no es solo económica en términos de, digamos, esta relación capital-trabajo en donde hay quienes son propietarios de los medios de producción respecto de quienes no lo son, ¿sí?, sino que hay algo, a ver, hay un ejercicio, ¿sí?, de ese hegemonía que tiene que ver con la construcción ético y política, ¿sí?, que es la que genera consenso. Bien. Gramsci utiliza la palabra hegemonía también para referirse al modo en que el poder gobernante se gana el consentimiento de aquellos a los que se juzga. Y a veces, bueno, utiliza el término para referirse a la vez a consentimiento y coacción, como, digamos, a veces el término hegemonía se refiere solo al consenso y a veces se refiere a consenso más coacción, que es esta fórmula, pero nunca se refiere a coacción únicamente, ¿sí? Eso, ya lo dije, me interesa resaltarlo. Nunca la hegemonía implica solo coacción, puede, la contiene en todo caso, ¿sí? Bien. Entonces, hay una diferencia, hay algunos comentaristas que señalan que hay una diferencia importante entre la noción de ideología y hegemonía en este punto, en el punto de la coacción, porque sostienen que algunas ideologías pueden imponerse por la fuerza, ¿sí? Mientras que la hegemonía nunca podría únicamente imponerse a través de la fuerza. Siempre necesita este apoyo, este consentimiento por parte de los grupos sobre los cuales se ejerce esa hegemonía. Bien, y entonces, otra cuestión, y a ver, como no es solamente coacción, ¿sí? O sea, a ver, nunca puede ser solamente coacción, esta hegemonía se manifiesta, circula, se produce en distintos niveles, ¿sí? Que pueden ser, que tienen diferentes aspectos, ideológicos, políticos, culturales, económicos, ¿sí? Digamos, hay distintas dimensiones en las cuales se expresa. Entonces, la hegemonía se da en manifestaciones políticas y económicas y también en prácticas no discursivas y en manifestaciones retóricas. En este punto me parece interesante traer un ejemplo de un texto que van a leer, que van a tener en la bibliografía y que vamos a hacer un TP, un trabajo práctico, que es un artículo de John Berger en donde analiza el uso del traje. Él identifica una serie de fotografías de campesinos a principios del siglo XX en Alemania y entonces ve que están vestidos con trajes, unos en un caso es una orquesta popular, en otro caso están volviendo a una fiesta, y entonces empieza a analizar qué es lo que pasa con esos trajes, que son trajes que lo primero que identifica es que, bueno, digamos, son trajes que de alguna manera deforman esos cuerpos porque ese traje no está hecho para ese tipo de cuerpos, para los cuerpos de los campesinos están modelados de acuerdo al trabajo que hacen, ¿sí? Trabajo físico principalmente. Mientras que el traje fue diseñado para quienes desarrollan tareas para cuerpos modelados de tareas sedentarias. Entonces, luego muestra, yo siempre lo digo esto, cuando empecé a leer el artículo no entendía muy bien de qué estaba hablando, no terminaba de darme cuenta a qué refería con esto de la cuestión de lo deforme de los cuerpos, ¿no? Y muestra después, las fotos se las van a ver, están en el aula virtual, todavía las voy a dejar hoy disponibles por si quieren ya adelantar con ese texto, aunque la semana que viene arrancamos con Willis. Muestra a unos pastores protestantes con trajes hechos a medida. Entonces, es muy importante esto porque la comparación es fundamental siempre para poder tener algún parámetro. Entonces, por ejemplo, él que, digamos, él, bueno, estaba escribiendo este artículo, había identificado ese contraste, ¿no? Pero, digamos, para la lectura es importante la cuestión de la comparación, es fundamental, ¿sí? Porque es lo que nos da, nos permite encontrar similitudes, diferencias, qué parámetros establecer, ¿sí? Entonces, cuando logramos ver esas segundas imágenes, ¿sí? Esa segunda o tercera es, en realidad, pero está mostrando a otros personajes, con otros cuerpos, con trajes hechos a medida, ahí se puede identificar bien ese contraste. ¿Cuál es la conclusión de John Berger respecto de esto? Lo que él dice es que, bueno, nadie obligó a estos campesinos a ponerse esos trajes que los ridiculizan. Por eso, dice que el traje puede ser pensado como un ejemplo de hegemonía cultural. ¿Qué es lo que se, cómo se puede, digamos, así como decimos, hegemonía más consenso, digamos, las ideas hegemónicas también tienen que ver con ciertas operaciones en donde intereses particulares se traducen como intereses generales, ¿sí? Lo que se llama irradiación de clase, que esa es la función, según Gramsci, de los intelectuales, de identificar, ahora vamos a ir a eso, pero, digamos, identificar intereses comunes de esos sectores dominantes que se pretenden hegemónicos y traducir esos intereses como intereses generales. Entonces, en el caso del traje, lo que logra un grupo social es imponer al resto de la sociedad un estilo de vestimenta que es propio, que es particular, ¿sí? Que queda bien solo para esos cuerpos, ¿sí? Como un modo de buen vestir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los campesinos? Los campesinos adoptan ese modo de vestir como si fuera propio, ¿sí? Porque lo usan para fiestas, para presentarse, digamos, para vestirse cuando van a tocar con una banda de música. Y ese modo de vestir, al mismo tiempo, los deforma o los ridiculiza o los coloca en un lugar de mayor subordinación, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver, digamos, todo ese recorrido, ¿sí? De qué es lo que pasa con estas ideas hegemónicas que logran, bueno, son hegemónicas y en ese punto son adoptadas por sectores a los que no les pertenecen, ¿sí? Esos valores, ese estilo, esos consumos, ¿sí? Es súper interesante, así que, bueno, se los recomiendo y es un buen ejemplo. Vamos a volver con varios ejemplos de Berger más adelante en la materia porque hay un par de materiales súper interesantes. Hasta acá. Además, viene bien también como ejemplo de esto de hegemonía cultural, ¿no? No pensando tanto en cuestiones únicamente políticas, ¿no? Sino cómo funciona la hegemonía en otro plano, ¿no? Y que a nosotros en la materia nos súper interesa también porque, bueno, es sociología de la cultura. Bien, Williams, Raymond Williams, ¿qué es lo que señala respecto del aporte de Gramsci, ¿no? Del concepto de hegemonía. Sostiene que el concepto de hegemonía va más allá de los conceptos de cultura y de ideología. La cultura entendida como proceso social total en el cual los hombres y las mujeres definen y configuran sus vidas. Es decir, esta visión de cultura como recurso más amplia que la restringida que veíamos en esa caracterización de Claudio Bensecri y Javier Aullero. Este tipo de concepción se ubica más en esa mirada más amplia de la concepción de cultura. El concepto de hegemonía supera el concepto de cultura, aún entendido de esta manera tan amplia, y supera al de ideología o los contiene, ¿sí? Porque, dice, bueno, en cualquiera de las acepciones que pueda llegar a tener el concepto de ideología, en la que definida como un sistema de significados y valores, constituye la expresión o proyección de un interés particular de clase, ¿sí? Supera al concepto de cultura porque incluye... Esto a Williams le interesa mucho y por eso incorpora... Perdón. Supera al concepto de cultura porque incluye relaciones de dominación, ¿sí? Y de desigualdad. Esto, a Williams le iba a decir al revés y me parece que es más claro así. Supera, entonces, el concepto de hegemonía supera al concepto de cultura, entendido en un sentido amplio, porque incluye relaciones de desigualdad y de dominación. ¿Por qué le interesa esto a Williams? Porque en su caracterización de dominante, residual y emergente, justamente lo que hace es identificar dentro de una formación cultural específica elementos dominantes, ¿sí? Que son, digamos, están... Son los que llevan la voz cantante, digamos, en determinado momento. Hay elementos residuales, es decir, que provienen del pasado, que no se generan en ese momento específico, que vienen del pasado, pero que están en actividad de alguna manera. Y emergentes, en donde hay elementos que, digamos, digamos que los residuales también pueden llegar a estar en conflicto con esos elementos dominantes. Pero, digamos, los emergentes vienen a traer algo nuevo y están en disputa con esos elementos dominantes, ¿sí? Entonces, en ese punto le interesa retomar esta idea de la hegemonía superando la noción de cultura, porque reconoce las desigualdades y las relaciones de dominación, porque justamente, bueno, Williams concibe a la cultura como un campo de disputa también, ¿sí? No como un todo homogéneo, carente de conflictos. Y respecto de la ideología, lo que señala es que el concepto de hegemonía supera al de ideología porque es más que un sistema de significados, valores y creencias articulados, ¿sí? Que hacen sistema. En el caso de la hegemonía, esto no ocurre necesariamente, ¿sí? Mientras que la ideología es un sistema, hace sistema, ¿sí? En donde no hay contradicciones, en el caso de la hegemonía, sí, contiene, ¿sí? Tiene esa capacidad de contener valores, significados que son contradictorios entre sí, ¿sí? Digamos, es más abierta en ese punto. Y en este punto me interesa plantear la cuestión del sentido común, ¿sí? Hay algo también en la definición del concepto de hegemonía que tiene que ver con que para una formación, digamos, a ver, para que la hegemonía sea efectiva, tiene que poder enraizarse en el sentido común, ¿sí? Digamos, tiene que poder interpelar al sentido común, ¿sí? Esto qué quiere decir, que esto me parece que es importante para ahora cuando veamos David, se los digo ahora igual, pero digamos como cuando algo está naturalizado, ¿sí? No nos hacemos preguntas sobre eso. Y a veces esos mensajes hegemónicos, cuando se vuelven naturales, es que está, digamos, ya la hegemonía logra ser efectiva, ¿sí? Cuando ya no nos hacemos preguntas, damos por hecho que eso es así y va a ser así para siempre y no hay posibilidad de cambio, ¿sí? Entonces, en ese punto, de alguna manera es condición de una hegemonía efectiva que pueda formar parte del sentido común, ¿sí? Voy a anotar esto porque cuando comentemos la película. Bien. Y, bueno, Gramsci caracteriza el sentido común. Esto me parece súper interesante como tema, ¿no? Digamos, esto de cómo que un orden que se pretenda hegemónico tiene que poder interpelar el sentido común, ¿sí? Y ahí hay un problema porque la definición de sentido común tiene que ver con una definición en donde, digamos, no es posible pensar en una concepción única e idéntica en el tiempo y en el espacio, es decir, que es cambiante, ¿sí? Que presenta formas innumerables, ¿sí? Que es disgregado, incoherente, incongruente, digamos, tiene algo de caótico, de contradictorio, ¿sí? Entonces, lograr que ciertos significados logren volverse en el sentido común, bueno, es un trabajo, ¿sí? Digamos, en plan construcción de hegemonía, ¿sí? Porque esa base es como una especie de arena movediza, ¿sí? Digamos, como es cambiante. Digamos, esto no se sostiene de manera estable en el tiempo. Cambia permanentemente, es contradictorio, es incoherente, ¿sí? Es un caos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, lograr penetrar en ese sentido común y perdurar es un trabajo permanente, ¿sí? Por eso, Williams dice que la hegemonía nunca puede pensarse como un estado, sino como un proceso, ¿sí? Justamente por esto, porque es una arena movediza. Entonces, hay que buscar nuevamente estrategias, porque siempre ese orden hegemónico que logra imponerse, que logra volverse sentido común, puede ser cuestionado, puede hacer pie en lugares en donde luego se empieza a hacer agua de alguna manera, ¿sí? Entonces, es necesario reinventarse, de alguna manera. Por eso habla de proceso, ¿sí? Entonces, del lado de la hegemonía, del orden hegemónico, es necesario, a ver, se trata de un proceso, ¿sí? Y en donde hay una negociación permanente. Y del lado del sentido común, ¿sí? O de la recepción, en todo caso, de esa hegemonía, puede ocurrir que, bueno, en donde hay aceptación, empiece a haber contestación. Entonces, nunca está garantizada, ¿sí? ¿Se entiende esto? Me parece súper importante. Si no se entienden, me preguntan, me dicen... Gracias. 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 ¿Queda claro esto? Bien, arenas movedizas, se me acaba de ocurrir, me parece una buena metáfora, una buena alegoría. La diferencia entre contra-hegemonía y hegemonía, uh, sí, ¿sabes qué? No, no te puedo decir, no, no, esa diferencia tendría que buscarla porque, por ejemplo, pensando, retomando el texto de Williams, ¿no? De dominante, residual y emergente, en donde hay una oposición entre lo residual y lo dominante, ¿no? En donde, si querés, puede pensarse como algo alternativo, ¿no? Mientras que lo emergente tiene que ver con algo que pretende disputar, ¿no? Porque, digamos, lo residual, en todo caso, ya está perdiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué medida esa hegemonía alternativa es una contra-hegemonía? No sé, tendría que, eso te lo digo, de pensarlo un poquito, pero, digamos, no en referencia. Yo no sé si en el capítulo, no recuerdo. Claro, exacto, sí. ¿Tenés científicada la página? ¿Tenés científica? ¿Tenés ¿Tú naficional Ceo que teулcan no? Sí, un bloque de intelectuales Igual intelectuales hay en todas las clases fundamentales Surgen con un grupo de intelectuales Que acompañan ese proceso Y en donde, bueno, identifican intereses comunes de clase Entonces no necesariamente tiene que ver con intelectuales Digamos, obviamente, para la construcción de una contrahegemonía El rol de los intelectuales es fundamental Porque, bueno, son los que van a formular de alguna manera Esa oposición, ¿no? Digamos, en términos discursivos Pero no tiene que ver únicamente con los intelectuales Están vinculados a las clases fundamentales Entonces no necesariamente Digamos, no es porque hay intelectuales que hay contrahegemonía Claro Bueno, voy a rastrearlo Así no nos demoramos En esa distinción Y cualquier cosa Agrego algún comentario O la semana que viene lo vemos ¿Sí? Sí Bien ¿Alguna pregunta más? Dale, está bien Después cuando encuentres en los apuntes me decís Bien Ah, ¿hiciste sociopolítica? Mirá Bien Bueno Respecto de la formación de los intelectuales Bueno, si hay alguna pregunta de ustedes Yo voy mirando el chat Así que Me preguntan y vamos me echando con las preguntas Así que no se hagan problemas Si voy avanzando y después Sí, es linda Linda materia de sociología política Bien En la formación de los intelectuales Que me parece que también vale la pena retomar Para Ay, yo soy una 7 menos cuarto Para sociología de la cultura No le vamos a dedicar mucho espacio Pero me parece que para pensar la cultura También Estas reflexiones de Gramsci son dignas de subrayar Para trabajar Hace Establece un criterio ¿Sí? Para definir Quienes son intelectuales Y establece una definición que funciona a mí ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos Lo que él sostiene es que todas las personas son intelectuales En la medida en que tienen la capacidad de reflexión ¿Sí? Pero no todos cumplen la función De intelectuales ¿Sí? Entonces Ahí hay una Digamos Se pone el énfasis en la función que tiene Que tienen en la sociedad ¿Sí? Y esta función es la organización de la hegemonía Que por un lado Consiste en otorgar unidad de clase ¿Sí? Al grupo dirigente Es decir, otorga homogeneidad Identifica intereses comunes ¿Sí? Y se formulan en tanto tales Por otro lado La irradiación de clase Es decir, traducir esos intereses propios En intereses universales ¿Sí? Y por último Organizar la dominación política Que puede incluir la coacción En la formación de los intelectuales También Gramsci se pregunta Si los intelectuales Son un grupo autónomo Que lo que dice es que por lo general Los intelectuales Se postulan a sí mismos Como totalmente autónomos Cuando en realidad Son una suerte de funcionarios O empleados de las clases fundamentales ¿Sí? Y que, bueno En todo caso Lo que hacen los intelectuales Es tener estas funciones ¿No? De dar homogeneidad O de traducir intereses Particulares en intereses Generales Y digamos esto Traducir Y tienen una función Respecto de esas clases Y en la construcción De la hegemonía ¿Sí? Entonces no son De ningún modo Este Grupos autónomos Sino todo lo contrario ¿Sí? Están cumpliendo una función En relación con Esa clase fundamental Junto con la Con la cual surgen Finalmente Me interesa Hacer referencia A Digamos Cuáles son las Contas del concepto de hegemonía En la conceptualización Del conflicto de clases Como el conflicto No pasa Ya exclusivamente Por esta contradicción Capital-trabajo ¿Sí? A partir de esta conceptualización Sino que pasa Por otros espacios En donde también Se expresa El conflicto Si se incorpora Este concepto De hegemonía ¿Sí? Porque si hay Aparatos hegemónicos Que pretenden Instalar un orden ¿No? Entonces El conflicto Empieza A tener como escenario Esos espacios ¿Sí? Los medios de comunicación Las familias ¿Sí? A partir de esos De esos canales Esta sociedad civil ¿Sí? Estos aparatos hegemónicos Que están en la sociedad civil Y entonces No se trata Únicamente De una lucha De clases En relación Digamos De la lucha De clases ¿Sí? Sino que También incluye Alianzas Y fracciones De clases Y en donde El escenario Del conflicto No es Esta contradicción Fundamental ¿Sí? Entre Capital y trabajo ¿Sí? O únicamente En el plano económico Permite Expandir La mirada Y poder rastrear Estos conflictos En otros escenarios Este es el gran aporte De Gramsci Bien Creo que hasta ahí Estamos Vamos a metir Bien el acelerador Sobre los capítulos De Williams ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a agregar En el En el aula virtual Hay un artículo Sobre el lenguaje Inclusivo Igual debe ser medio Voy a ver si hay Algún otro más actual Pero De pensar Algunos ejemplos Respecto de Lo Lo Dominante Lo residual Y lo emergente Y entonces Por ejemplo Se puede pensar El lenguaje Inclusivo Teniendo en cuenta Esta Esta Clasificación De De Williams ¿No? En donde bueno El Hay Hay cierto modo De De hablar Que es más Digamos esto Lo dominante Y después está La RAE Que puede ser Lo residual ¿No? Que están Estas apelaciones ¿No? A esa A esa A esa ley A buscar Cierta legitimidad Ahí Y por otro lado El lenguaje Inclusivo Me parece que como ejemplo Es interesante Para pensar Digamos el lenguaje ¿No? El lenguaje Pensando en términos De dominante Residual Y emergente ¿Es todo el PDF De 100 páginas ¿Cuál? Lo de Williams La RAE Puede ser Lo residual El español El rioplastense El dominante Y la emergente El inclusivo Quizás Claro Algo así Que al mismo tiempo La RAE Como los residuales Va Va buscando Estrategias Para mantenerse ¿No? Para no Para no Quedar fuera De esa discusión O de ese lugar De legitimidad Porque Incorpora Al mismo momento Algunas Modificaciones Mira Lo de Williams Son dos capítulos Puede ser Que el PDF Tenga más Páginas Pero en realidad Son el capítulo 6 Y el capítulo 8 Como creo que están En el cronograma Figuran los capítulos Y también en el Sí Figuran los capítulos En el En el cronograma Así que Prestenle atención A eso Sí Estoy mirando A ver si Están citados Los capítulos Claro Está el PDF Completo Pero en la guía Exactamente Claro La RAE Ahí está Siempre Buscando Sostener Ese lugar ¿No? De legitimidad Bueno Perfecto Bien De la Bueno ¿Algún comentario más Sobre estos capítulos? Me interesa que retengan Por un lado Esta cuestión De acuerdo a esta reformulación O esta relectura De Williams Cómo Reformula ¿Sí? El concepto De hegemonía En relación con el de ideología Y el de cultura Y respecto del capítulo De dominante Recibo Al día Emergente Esta cuestión de Bueno Que la cultura No es Una dimensión Homogénea Dentro de De la vida Social Digamos Sino que tiene Digamos Ahí también hay Conflictividad Jerarquía ¿No? Porque si pensamos En dominante Residual Emergente Digamos Hay ahí Unas Legitimidades En disputa No es Homogéneo ¿Sí? No es No hay Un Un equilibrio De paridad De partes ¿Sí? Entonces Bueno Es interesante También pensar La cultura En ese En ese Registro También Atravesada Por relaciones De poder Legitimidad Con distinto Peso ¿Está? ¿Entonces? Yo además No puse No sé cómo está la conexión A ver Traje hasta que el cable Y no lo puse En general uso el cable Para que no No tener problemas Con el wifi Y que traje hasta acá Y no he hecho La computadora Y me di cuenta Bueno Bien They Live Bueno Es una película De 1988 Dirigida por John Carpenter Que además Hizo la música Es una película Que no tuvo Mucho éxito Cuando se estrenó Es Digamos Una película Que es una película De culto ¿Sí? Como que en el momento Del estreno No fue tan Valorada Como tiempo después De hecho Leí en algún artículo Que con el VHS O sea Los videocassettes Porque es del 88 Ahí fue que logró Lo que se había invertido Parece que fue medio Un desastre No pudieron recuperar Enseguida Este Lo que se había invertido Ah Mira 134 A ver Y ya lo resolvemos Uy no 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 Si Está Del Concierto Que sí Ahí encontré, sí, en el anteúltimo párrafo que lo tengo marcado como fundamental porque es cuando hace referencia a esta idea de la hegemonía como proceso, ¿sí? Que puede ser siempre contestada y que tiene que negociar. Es un proceso y que implica negociación permanente. Lo que pasa es que está mencionando ahí hegemonía alternativa y contra hegemonía, pero no está explicándolo, pero sí lo menciona. Así que, bueno, para la próxima o en el curso de esta semana, o sea, de acá hasta la semana que viene voy a buscar ahí a ver qué más de lo que comenté, que fue medio, bueno, ahí como con alfileres, que a qué refiere conceptualmente, cuál es la distinción. Claro. Pero menciona, no hay una distinción ahí, no tiene un contenido, ¿no? Están mencionadas contra hegemonía alternativa. Entonces, les decía, Day Live, entonces, de 1988, dirigida por John Carpenter, habla sobre, bueno, trata, ¿no? El argumento es sobre un, bueno, está protagonizada por John Nada, ese es el apellido, nada en español, que no tiene trabajo ni vivienda y consigue un trabajo en una empresa constructora. Se hace amigo de otro, de un compañero que se da cuenta que no tiene donde va a pasar la noche y la invita a un lugar en donde, bueno, es como una especie de lugar medio comunitario. Y, bueno, pasa la noche ahí y descubre que hay como una especie de iglesia donde están cantando todo el tiempo, medio misterioso, parece que estuvieran confabulando algo. Esa noche hay como una especie de allanamiento, se destruye todo el lugar y él se escapa y luego vuelve y vuelve a la iglesia en donde vio que había algo medio raro. Unos parlantes de gente cantando todo el tiempo como si fuera un coro. Y lo que descubre son unos lentes, unos lentes que cuando se los pone empieza a ver el mundo sin el velo de la ideología, de alguna manera. Entonces, mira los carteles publicitarios y lo que dicen es obedece, cásense y reproduzcanse, no se despierten, ¿no? Digamos, obedezcan, bueno, hay toda una serie de mensajes que solo los puede ver con los anteojos puestos, ¿sí? Bueno, y se vuelve algo muy, bueno, obviamente muy inquietante. Bueno, y esto de poder ver la realidad tal cual es en el velo de la ideología de alguna manera. Bueno, los billetes también dicen soy tu dios. O sea, si los lentes son dólares y con los lentes dicen soy tu dios. Consume es otro de los mensajes que aparecen. Entonces, bueno, tanto en la televisión como en estos carteles publicitarios, gracias a esos lentes, que son lentes oscuros, digamos, o sea, se ven como en lentes oscuros, le permiten ver, digamos, esos otros mensajes que está transmitiendo la publicidad, bueno, la ideología, de alguna manera, ¿sí? Y al mismo tiempo puede ver que hay algunas personas y otras que no son personas, que tienen aspecto de personas cuando, de seres humanos, cuando están sin los lentes, pero cuando se ponen los lentes, son como una especie de zombies medio extraterrestres que vienen a dominar, después se da cuenta que vienen a dominar la Tierra, ¿sí? Bueno, es muy inquietante. Y hay otra cosa que es interesante. Él, en un momento, dice que es como una especie de droga, como que no puede parar de usar estos lentes que le muestran la verdad, pero que al mismo tiempo cuando se lo saca, es algo que tiene como efectos en el cuerpo, de mucho cansancio, como que desgasta, ¿sí? Está el análisis que hace CISEC sobre esta película, porque hay una escena, si quieren ir comentando, comenten, ¿eh? Hay una escena en donde él va a buscar a su amigo y le pide que se ponga los lentes y el amigo no quiere. Y entonces se agarran a las piñas porque quiere obligarlo a verle el mundo tal cual es y el amigo no quiere ver el mundo tal cual es. Y entonces ahí CISEC dice, bueno, bueno, la violencia que implica ver al mundo crudamente, ¿sí? Que tiene un precio que, bueno, esto, ¿no? Que la libertad es dolorosa, ¿no? Y que es una escena muy larga de esa pelea. Y, digamos, esta lectura me parece súper interesante, ¿no? Del precio que tiene. Y aunque esto que implica un trabajo. Por eso CISEC dice... A veces, esto que yo les decía, sin el velo de la ideología. Pero en realidad no hay ningún velo en la película. Estos mensajes publicitarios que ocultan esos otros mensajes, pasan sin ningún tipo de trabajo. Me interesa también esto del sentido común, ¿no? Digamos, que la ideología muchas veces se instala sin ningún tipo de trabajo. Digamos, es como algo que forma parte de nuestro sentido común y que muy rápidamente cuaja de alguna manera, ¿sí? Y que verlo a contrapelo, que ver esos mensajes que están por detrás es lo que lleva trabajo, ¿sí? Y es el ponerse los lentes. Entonces, eso es interesante, ¿no? Digamos que hay una realidad que no puede... A ver, que en su transparencia es resultado de esas operaciones ideológicas. Y lo que logra mostrar la realidad de ese mundo, ¿sí? Con esas operaciones son los lentes, ¿sí? Es interesante eso, ¿no? Como que invierte alguna manera esta idea del velo, ¿no? ¿Se pelean? Sí, sí. Es muy larga esa escena de... Esperen un segundo. ¿Qué pasó? ¿Alguien le fue? Ah, porque era papá. Ah. No, perdón. Escuché la puerta. Dije, ¿qué está pasando acá? Bueno, no. Está todo bien. Sí, se pelean como 20 minutos. Bueno, esto, ¿no? Del otro que lo obliga quiere que vea y el otro no quiere ver. Es muy fuerte esa escena. Y al final, bueno, no les voy a decir cómo se resuelve, pero es... Exactamente. Esa escena de la pelea muestra la resistencia que hay en verdad realidad. Yo pensaba también en la metáfora de los lentes violetas con el feminismo, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, que el feminismo es ponerse los lentes violetas, ¿no? Y que cuando nos ponemos los lentes violetas ya empezamos a ver el mundo de otra manera. Y eso es doloroso, porque, bueno, es ver injusticias, es revisar también experiencias que se tenían como ubicadas en un casillero y resulta que son otra cosa. Entonces, bueno, digamos, atravesar eso, bueno, tiene su precio también, ¿no? Me parece interesante esa lectura del CISEC sobre esta cuestión de la violencia de acceder a la verdad, que la libertad duele, ¿no? La libertad libera y también, bueno, implica atravesar dolores. Sí. El análisis habla del conflicto con uno mismo por despertar y el dolor que causa la realidad. Exacto. Bueno, muchas veces es la adolescencia un poco, ¿no? Esto de empezar a ver el mundo de otra manera, ¿no? A veces a algunas personas nos ha pasado. Y después, bueno, también, qué sé yo, esto de estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, leer algunas cosas y entonces empezar a incorporar esa mirada y empezar a ver. Y ya nos volvemos infumables, ¿no? Para la vida cotidiana. Porque yo tengo acá mis hijas, por ejemplo, que me dicen, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Y entonces vienen con el dedito así y me dicen, ¿sabías qué? Es todo el horror, ¿no? Me van contando cosas, está todo mal en todos lados. Bueno, bueno, es eso. Es ver el mundo ahí a contrapelo de todo. Sí. Otra cosa que es interesante de la película es que hay personajes que, cerca del final, que ellos medio que se infiltran en un lugar de estos que, digamos que es como un canal de televisión que transmite de estos extraterrestres. Y hay como conversos que son como colaboracionistas de estos extraterrestres. Y entonces ellos, bueno, como que en un momento se ponen a conversar, qué sé yo, y él, este, sí, infiltrado, no sé cómo decir, convertido, cooptado, dice, bueno, pero se puede vivir así, ¿no? Como, bueno, dejémoslo pasar, como, bueno, no hace falta. Él ya sabe todo cómo funciona, que son extraterrestres, que vienen a dominar la Tierra, que vayan a sacar recursos. Pero dice, bueno, igual si colaboramos nos podemos arreglar. Como que ahí hay una cosa de, bueno, también de no querer ver, pero de colaborar y de, bueno, pongamos paños fríos ahí, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante eso para, digo, que le da complejidad ahí a la película también. Porque si no sería únicamente esta cosa de los malos extraterrestres contra los buenos humanos. Y hay humanos que se benefician o que colaboran con esta situación. Entonces, eso vuelve interesante la película también. Su misión voluntaria, exacto. Que ahí hay algo también, si estamos pensando en esta cuestión de la, de, bueno, que la hegemonía supone esta cuestión de alianzas, ¿no? De colaboraciones, de beneficios. En un momento hay como una especie de acto en donde estos, los extraterrestres, en donde alguien dice, bueno, a la economía norteamericana le dio muy bien y esto nos beneficia. Y al mismo tiempo a nosotros nos interesa que la economía norteamericana les vaya bien. Y entonces, claro, hay gente, a ver, hay humanos de la economía norteamericana que se están beneficiando también con esa situación. Entonces, bueno, me parece que es interesante también para, que lo vuelve, vuelve más compleja, más complejo el argumento en donde no es solamente humanos contra extraterrestres. Y de hecho, quienes están, quienes se rebelan, quienes resisten, tampoco son grupos muy, muy masivos. Están muy en la clandestinidad y son poquitos también, ¿no? Pero fabrican estos anteojos y quieren que toda la población pueda acceder a estos lentes que les permite ver esa realidad. Noticieros, sí. ¿Algún comentario? Fernando, también ver qué oposiciones sociales ocupan los aliens y los aliens. Eso no se me ocurría qué sinónimo. Claro, tal cual. Le da complejidad porque no es todo así tan, tan, de dos posiciones contrapuestas solamente. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Me hizo acordar un anime en donde unos chicos descubren la verdad detrás de un orfanato y quieren despertar a los demás. Ah, mirá, qué interesante. Claro. Bueno, es un poco, claro, el problema que plantea la película, sí. Además, tiene como una cosa así como muy, no sé, tiene una estética, es una realidad distópica, obviamente, pero una estética muy ochentas. Así que, bueno, eso y los efectos especiales son medio como raros también. Entonces, bueno, tiene como todo un encanto la película también por ese lado. Mace Runner, no la conozco. Claro, esos beneficios, ¿no?, que se obtienen. Hay algo siempre, a mí me parece súper interesante. Por ahí, creo, no sé si José lo leí, no sé si lo siguen dando en sociología política, pero en la teoría de la dependencia hay algo de ese análisis también que a mí me parece súper interesante, ¿no? Cuando se piensan esas relaciones en donde, bueno, hay sectores que se benefician con esa relación de dependencia, no entre los estados dominantes, sino entre quienes son dependientes. Entonces, tener en cuenta eso me parece que es fundamental. Matrix. Sí, hay muchas películas. El cine a veces puede retratar, bueno, esta, no sé, metáfora de los lentes me parece súper interesante porque, digamos, pone en tensión la idea de que hay un velo, ¿no? Y que en realidad no hay velo, en realidad es lo que pasa fácil es la ideología. Entonces, a veces, a veces, a veces, a veces nos encontramos para calificar situaciones, a veces eso es producto de la ideología, que se vuelve sentido común y que a veces pensando un poco más críticamente nos damos cuenta que hay otras maneras de pensar las cosas. Entonces, en ese punto, me parece que es interesante esta idea de pensar que en realidad lo más fácil, lo más sencillo para tener alguna posición es lo que nos permite la ideología, mientras que pensar de otra manera implica más trabajo y es ponerse lentes de alguna manera. Y de hegemonía alternativa. Claro, es un poco esto que decíamos, ¿no? De una apuesta a, digamos, a cuestionar o a resquebrajar ese orden hegemónico, mientras que lo alternativo por ahí no necesariamente. No es de eso nada, bueno, ok. Bueno, mándamelo por mail y yo lo subo al aula virtual. Buenísimo. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué impresionante? Digo, otros más, ¿no? A ver. Le recomiendo la invasión de los ladrones de cuerpos, 1957. Ah, mira. ¿Qué? ¿De dónde es? Me suena como Argentina ese título, pero bueno, no sé, ya la conozco, así que no te... me parece un hermoso título la invasión de los ladrones de cuerpos bueno, ahí lo anoté es yankee mirá vos que es de zombies bueno, no, no sé 1957 remake 1970 perfecto bueno, lo voy a chosmear me gustó darle un espacio a la película, me parece que es interesante porque permite como poner ahí fijar un poquito más algunas cosas de de cuestiones que estuvimos viendo me parece que es interesante el ejercicio así que a lo mejor lo hacemos con alguna otra unidad en Wilton hay otra película que se llama Riff Raff que es de los 90 que es súper interesante también para pensar la condición obrera en el contexto de las reformas neoliberales bien bueno, súper interesante la voy a buscar algún otro comentario una compresividad otra vez la que me parece que es una yo he hecho en sociología o en otras, en otros semestres les digo, por ahí que me mandan audios al grupo y entonces, digo, porque a veces es más más, qué sé yo por ahí si es más largo, por ahí para escribir no da entonces, bueno, pueden mandar audios y entonces, nada, se los respondo bueno, no sé yo estoy voy a ir desoxidándome les prometo, como que bueno, a veces esto, va va arrancando por ahí me lleva un poquito de tiempo, pero bueno ya vamos a ir enganchando súper, re bien ustedes, participaron un montón esto a full, les digo que lo tengan en cuenta que participen, porque hace que la clase sea más dinámica no en diálogo con ustedes, sino yo sola hablando así que bueno, eso está bueno así que bueno, nos quedamos para la semana que viene que vamos a arrancar con Willis aprendiendo a trabajar el capítulo que refiere a la cultura contraescolar ¿sí? sobre ese capítulo en particular me interesa conversar con ustedes ¿sí? sí, hay grupo de whatsapp ¿estás en el aula virtual? en el aula virtual Nico Leal en el aula virtual en novedades hay un mensaje de bienvenida a ver, espérate que lo voy a chequear en donde está el link para que te sumes al aula virtual ¿sí? a ver, espera que lo voy a chequear pero si no me equivoco es así sí, en el foro de novedades no, esto no ay, ¿dónde? no, les había mandado por correo electrónico a ver, te busco a ver bueno estás en el bueno, ahora te voy a mandar un mensaje con el link entonces la semana que viene es sincrónica sí bueno ahora Nicolás te mando el link para que te sumes no sé si bueno si no y te reenvío el mail de que había mandado al comienzo del semestre bueno nos vemos la clase que viene si es sincrónica les mando después el link del vivo el lunes los lunes como les había dicho por mail los lunes les voy a mandar al grupo de WhatsApp y también voy a publicar en Facebook y en Instagram el flyer con la descripción de la clase y el link en el grupo de WhatsApp también ¿sí? así que bueno nada nos comunicamos ahí por las redes distintas redes nos vemos la semana que viene el martes a las 18 bueno me alegro buena semana cuídense ¿sí? 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 ¿sí?